¿Cómo calcular las protecciones y el cabriado de tu sistema de energía solar? Quédate aquí y descubrenlo con nosotros. ¡Adiós, hacemos el incursor de Skull! ¡Adiós, hacemos el incursor de Skull! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una clase gratuita más. El día de hoy vamos a entender cómo seleccionar los cables que van en nuestro proyecto de energía solar. Hay muchos mitos al respecto de cómo seleccionar los cables. El día de hoy, matemáticamente, vamos a aprender a seleccionarlos. Bien, lo primero que vamos a hacer nosotros es analizar el circuito de nuestros paneles solares. ¿Qué paneles solares estamos trabajando? En este caso, estamos trabajando paneles de 545 W. Debemos de conocer, por medio de la ficha técnica, cuál es la tensión en VOC y la corriente en ISC. Resulta que los paneles solares tienen dos tipos de tensión y dos tipos de corriente. El primer tipo de tensión que tenemos es la tensión de circuito abierto, que se llama VOC. Esa tensión es la que podemos nosotros analizar si tenemos el panel solar solo. Lo colocamos al sol, tomamos el negativo y el positivo, tomamos nuestro multímetro y esa es la lectura que podría brindarnos el panel solar o una lectura muy similar. La otra tensión, que es la BMP, es la tensión de funcionamiento del panel solar, ya cuando el panel solar está conectado al controlador de carga. Ahora, tenemos también dos tipos de corriente. Tenemos la corriente IMP, que es la corriente de funcionamiento, y la ISC, que es la corriente de cortocircuito. Para nuestro análisis de nuestro circuito de paneles solares, vamos a tener en cuenta el VOC y el ISC. Tenemos estos cuatro paneles solares, dos series, dos paralelos. Como ustedes saben, en serie se suma la tensión y en paralelo se suma la corriente. Por lo tanto, en total vamos a tener un VOC de 98.8 voltios y un ISC de 27.9 amperios. Hay que tener en cuenta cuál es la tensión máxima y cuál es la corriente máxima y cuál es la potencia máxima en paneles solares, que podría soportar nuestro controlador de carga o el controlador de carga de nuestro inversor multifuncional. Bien, también vamos a hacer el análisis de nuestro arreglo de batería. Acá tenemos cuatro baterías de 250 amperios, 12 voltios, con circuito a 48 voltios. Pero, ¿cómo se selecciona el cable? Bien, este es el circuito general de nuestro sistema de energía solar. Esto es un diagrama unifilar. Los paneles solares están conectados al puerto de panel solar del inversor multifuncional. Las baterías están conectadas al puerto de batería del inversor multifuncional. Y la salida de corriente alterna del inversor multifuncional la vamos a llevar a una protección y esa protección va a ir al tablero de distribución general de nuestra casa. Cada una de estas etapas va a estar interrumpida por medio de una protección. Para conectar los paneles al inversor multifuncional tenemos que tener un breaker. Para conectar las baterías al inversor multifuncional tenemos que tener un breaker. Y la salida del mismo inversor multifuncional pues también tiene que ir a un breaker. Debes de tenerlo muy en cuenta. Bien, para poder conectar cada una de estas etapas hay que utilizar un cable y pues hay que calcularlo. Y de una vez te voy a enseñar algo. El cable debe soportar mucha más corriente que la corriente de soporte de la protección. Porque lo que se va a disparar es el breaker. Y el cable debe aguantar mucho más porque en algunos casos se demora un poco la disparada del breaker. Y de una vez te digo lo siguiente. Si tú quieres que te enseñe a manejar las tierras, el polvo a tierra de un sistema de energía solar. Si este video llega a 80 likes. Voy a hacer un video donde te voy a explicar cómo hacer el manejo de las tierras. De la puesta a tierra de tu sistema de energía solar. Y te recomiendo que participes de nuestro próximo curso de energía solar. Reclama tu beca del 80% y participa en nuestras videoconferencias. Y obten ingreso a la plataforma de estudios. Más información en la descripción de este video. Si estás en Colombia y quieres comprar elementos de energía solar. Lo puedes hacer con nosotros. Y si estás en otro lugar del mundo y quieres una asesoría. Te podemos cotizar tu asesoría y asesorarte a distancia. Bien. Entonces, para hacer el cálculo del cable y el breaker de la conexión de los paneles solares al inversor multifuncional. Lo primero que hay que hacer es tener en cuenta toda la corriente que tiene nuestro arreglo. En este caso, todas las corrientes son 27.9 amperios. Entonces, vamos a multiplicar 27.9 amperios por una constante que es 1.56. Esa es la constante, la recomendación que nos dan los expertos. En este caso, tendríamos 43.52 amperios. Y la tensión de nuestra protección debe ser superior a la tensión máxima que tenga este arreglo. La tensión máxima que tiene este arreglo es 98.8 voltios. Por lo tanto, el breaker debe soportar mucha más tensión. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el breaker de la conexión de los paneles al inversor multifuncional. En este caso, va a ser un mini breaker de dos polos DC. ¡Ojo! Muy importante. Porque si colocas un breaker de corriente alterna, vas a hacer una embarrada muy brava. Entonces, tiene que ser un breaker de dos polos de corriente directa de 50 amperios. La tensión podría ser una tensión del mini breaker de 250 voltios. ¿Por qué? Porque básicamente debe soportar más tensión de la tensión que pase por el arreglo total de los palmos. Como el breaker que seleccionamos es de 50 amperios, entonces el cable solar debe soportar más. En este caso, tenemos el cable solar que vamos a sacar de esta tabla de cables, que es un cable de 55 amperios. Es el cable 6 milímetros cuadrados solar. Ese es el cable que vamos a utilizar. Ya hemos seleccionado el breaker y el cable. Ahora, para seleccionar el cable de conexión de las baterías al inversor multifuncional puerto de baterías, primero hay que seleccionar la protección. Y para seleccionar la protección hay que calcular cuánto es la corriente máxima que puede pasar de las baterías al inversor multifuncional. Y es muy sencillo, pues si tenemos que la potencia máxima del inversor es 4 mil, la tensión de funcionamiento es 48 voltios, pues utilicemos ley de Watt, dividimos la potencia entre la tensión y nos da 83.3 amperios. En este caso, vamos a seleccionar una protección inferior a la potencia máxima del inversor con el fin de proteger al inversor antes de llegar a su potencia máxima. ¿Por qué? Porque si seleccionamos un breaker de 83 amperios que no existe y los eléctricos van a decir, no, pues meterle el breaker más grande, uno de 100. No, pues si le metemos uno de 100, miren lo que pasa. Pues 100 por 48 voltios, primero se va a quemar el inversor antes de que se dispare el breaker. O sea, vamos a sacar 4,800 vatios, ya se quemó el inversor y el breaker no ha disparado. Mientras que si seleccionamos un breaker de 80, pues cuando el inversor esté llegando a los 3,840 se va a disparar. No al máximo, que son 4,000. Es lo mejor, es lo mejor para este caso. Estos nilibrakers alcanzan a aguantar la corriente pico del inversor, sí, unos segundos para los arranques. La tensión máxima del breaker tiene que ser superior a la tensión máxima que está pasando por ahí, que son 48 voltios. O sea, que un breaker de 250 voltios me sirve, sobrado. Lo de la tensión, básicamente tiene que ser superior el soporte de tensión a la tensión que esté manejando por ahí. Porque realmente la selección del breaker o la protección del breaker va a ser en función de la corriente. O sea, que aquí tendríamos un mini breaker de dos polos de corriente directa otra vez. Sí, otra vez, tiene que ser. De corriente directa a una tensión de 250 voltios. Dos polos para meter el positivo y el negativo. Ese breaker es grueso, es muy, muy grueso para poder meter el cable número 2. ¿Y por qué número 2? Porque el cable número 2 para baterías multifilamento, que en algunos países no hay para baterías y les toca, les toca trabajar un cable para soldador, que básicamente, pues, sí, lo podrían utilizar. Es un cable multifilamento porque, pues, imagínate un cable con siete hilos, número 2, eso no lo dobla a nadie. Entonces, tiene que ser multifilamento para que sea flexible. Ese sería el breaker, un breaker grueso para entrar el cable. El breaker de los paneles es un breaker de C, es más delgado, porque el cable, pues, es más delgado. Ese cable hay que poncharle sus respectivos MC4. Hay que colocarle las uniones, las T-MC4 de 2 a 1, para poder hacer el circuito mismo. Bien, ya hemos seleccionado la protección de los paneles, la protección de las baterías al inversor multifuncional, su respectivo cableado. Y ahora, para salir del inversor a nuestra casa, pues, hay que también utilizar cable y un breaker. Y primero, otra vez, seleccionamos el breaker. Y para seleccionar el breaker, pues, dividimos la potencia total del inversor multifuncional entre los 120 voltios AC de salida. En este caso, nos dio 33 amperios B. Entonces, vamos a tomar un mini breaker de 32 amperios, porque, pues, el B pasa lo mismo. Si seleccionamos uno superior, pues, primero, quema el inversor antes de que dispare el breaker, ¿Ve? Entonces, un inversor de 4000 vatios monofásico de 120 voltios va a tener un breaker de salida de 32 amperios. Debe ser de corriente alterna. Ojo, porque la salida del B inversor ya es corriente alterna. Y el cable que vamos a seleccionar, pues, tiene que ser un cable que soporte más de 32 amperios. Que sería el cable número 8, que no soporta 40 amperios. Entonces, eso sería para la salida del inversor. Mini breaker, corriente alterna 32 amperios, cable de conexión del inversor al tablero de distribución de tu casa, con cable 8 AWG. Recuerda que si este video llega a los 80 likes, les voy a hacer una explicación de cómo es el manejo de la puesta a tierra. Muchas gracias por haber participado en este video. Muchas gracias por haber participado en esta clase gratuita. Nos vemos el próximo martes. Estoy sacando videos los martes y los jueves. Estoy haciendo todo lo posible por hacerlos esos dos días. Les agradezco muchísimo a las personas que nos están dando likes, que están compartiendo subvideos, que comentan realmente, pues, los videos para que crezca, crezca este canal, pues, tenemos que interactuar muchísimo con ellos. Recuerden de participar de nuestro curso de energía solar. Si tienen la oportunidad de participar de nuestro próximo curso de energía solar, por estar suscritos a este canal, van a tener su respectiva beca del 80%. Me pueden escribir al número de WhatsApp que está aquí en la descripción. Muchas gracias.